El ritmo tiene color, Ministerio de Cultura, presenta Concierto Tributo a la Cultura Afro, Negra, Raizal y Palenquera Muy buenas tardes para absolutamente todos Hoy es un día histórico y un día bien especial Conmemoramos nuestra independencia y el Ministerio de Cultura de la República de Colombia Ha querido rendir tributo a la cultura afro, negra, raizal y palenquera Con algo que nos une y nos identifica absolutamente todos La música Y en este concierto me acompañará una persona muy especial Quiero presentarles a Ramsés Ramos Él es actor y director Además representa a los actores, directores y guionistas afrocolombianos Esa red de gente que está trabajando también por la cultura Ramsés Buenas tardes Buenas tardes Un saludo a todos, ¿cómo están mi gente? Oye, qué bacano, qué bacano verlos aquí en este tributo que el gobierno nos rinde Un cálido saludo a todos ustedes aquí presentes en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de Bogotá Y este es un tributo que se rinde especialmente a cuatro cantahoras Y queremos saludarlas Iniciamos por Graciela Salgado Otra de las homenajeadas esta tarde es Petrona Martínez Quiero llamar también a una que conocemos como ella desde hace mucho tiempo La Negra Grande de Colombia Y a otra que se hizo famosa afuera para hacerse famosa adentro Totola Mompocina Auditorio del Coliseo del Deporte de Bogotá Y a todos nuestros televidentes el reconocimiento para nuestras cantadoras, cantahoras de Colombia El aplauso Bueno, vamos a comenzar entonces con este tributo a la cultura afro, negra, palenquera y raizal Y lo vamos a hacer de una manera bien especial como toda esta tarde histórica Para quienes nos acompañan en este espacio desde la capital Este 2011 es el año internacional de la afrodescendencia Y por eso este tributo, Día de la Independencia, hoy 20 de julio Ya está lista nuestra primera agrupación Ustedes alisten los pañuelos, las caderas Quiero presentarles al grupo Saboreo de Quibdó Esta agrupación fue creada por el investigador y profesor Octavio Paneso Arango De la Universidad Tecnológica del Chocó Y así comenzamos El Pacífico Colombiano presente Esta casa que yo hice pasando tanto trabajo Tienes pisos en Guayacán y paredes de chachaco Y esta casa que yo hice yo con amor y sacrificio Me de la verdad de estar fieles en el invitado a mi camino Ya vamos a tumbar Esta noche me manejo, esta noche bebo y bailo Esta noche estoy contento, esta noche me engordallo Ya vamos a tumbar Ya vamos a tumbar La vamos a tumbar La vamos a tumbar La quita en el techo, se aploga en la cama La vamos a tirar los platos y tiros por la ventana ¡Esa casa es mía! ¡Túmbela! Estoy contento ¡Túmbela! 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 ¡Pero que túmbela! ¡Túmbela! Ya se está moviendo Se está probando Ya se está hundiendo Ya se está cayendo Salten, bailen, beban, coman, canten, griten, beban todas Salten, bailen, beban, coman, canten, griten, beban todas Salten, bailen, beban, coman, canten, griten, beban todas Se movió Se aplodó Se hundió Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Este poema Lo dedico Con mucho amor A la mujer del campo Me siento feliz Al mundo cantando Y con mi guitarra A la noche alegrando Canto a la mujer Que trabaja sudando Coliendo el trabiche Va a ser el guarapo La que siembra amor Con los pies descalzos Y sus labios saben A piña y a mango Mis mejores versos Mi mejor encanto Yo se lo dedico A la mujer del campo Mis mejores versos Mi mejor encanto Yo se lo dedico A la mujer del campo Meten su cajando Una panela Y un café Va con su machete La cosecha a recoger Este suca No vaya al mercado Va a vender Pero lo que gana No le alcanza Pa' comer Baca no va arriba Baca no va abajo Llena de esperanza Pero no tiene descanso Iba trabajando Iba trabajando Iba trabajando Pero no se ve hasta acuerdo Mis mejores versos Mi mejor encanto Yo se lo dedico A la mujer del campo Mis mejores versos Mi mejor encanto Yo se lo dedico A la mujer del campo No pierdan la fe No pierdan la fe Que se puede vivir En el campo también No pierdan la fe No pierdan la fe Que se puede ser feliz En el campo también La mujer del campo Es como una esclava Es pulmón del mundo Y dueña de nada En un pueblo alegre Que se llama Viro Viro Pueblo de leyendas De historias Danzas y mitos Encontré unos negros Felices y divertidos Bailando día y noche El baile del chamico El baile del chamico El baile del chamico No bailan la fe No bailan el frío Así da más calor Y es mucho más divertido Demás en el hoguera Y empiezan a llorar Luego de a tres y tres Y empiezan a rodar El uno va delante Y el otro va delante La mujer se me va delante Y así empiezan a llorar Pero un hombre va delante Y la otra va delante El hombre se me va delante Y el otro empiezan a bailar Uno delante y otro Uno delante y otro ¿Qué qué? Uno alante y otro ¿Alante? Uno alante y otro Bailar que más se mueva Metido entre la rueda Bailar que más se mueva Metido entre la rueda Uno alante y otro Uno alante y otro El baile del chamico El baile del chamico El baile del chamico El baile del chamico La mano en la cabeza La mano en la cabeza Y ahora, 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 ahora gachadito Saltando, 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 saltando Mija, coja su marido Pa' que se le quite la rechera Ay, mija, coja su marido Pa' que se le quite la rechera Ay, hombre, ay, hombre La fórmula mía es hombre Hombre por aquí, hombre por allá La fórmula mía es hombre Arrechera, calestura Arrechera, calestura Arrechera Ay, mija, coja su marido Pa' que se le quite la rechera Ay, mija, coja su marido Pa' que se le quite la rechera Ay, yo sé, ay, yo sé, el amor de la vida es hombre Los negros en el mundo construimos las iglesias Hicimos las naciones, construimos fortalezas Subimos en batallas pa' saltar la humanidad Pero eso no lo cuenta la historia universal Luchamos con Bolívar en la gesta libertaria Pero eso no lo cuenta la historia americana ¿Dónde estás, Marule? ¿Dónde estás? ¿Dónde están los primarrones? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pa' que se le quite la lechera Ay, mi hijo a su marido Pa' que se le quite la lechera Ay, yo sé, ay, yo sé, el amor de la vida es hombre Los negros en el mundo construimos las iglesias Hicimos las naciones, construimos fortalezas Subimos en batallas pa' saltar la humanidad Pero eso no lo cuenta la historia universal Luchamos con Bolívar en la gesta libertaria Pero eso no lo cuenta la historia americana ¿Dónde estás, Marule? ¿Dónde estás? ¿Dónde están los primarrones? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Saturio? ¿Dónde estás? ¿Dónde están los parejeros? ¿Dónde están las heroínas? ¿Dónde están muchos otros? ¿Dónde están? Y ahora dicen que en el mundo no hay discriminación Si no hay discriminación Entonces me junto dios ¡Oligo, todo mundo! ¿Dónde están los viejos negros? ¿Dónde están? ¿Dónde están los papas negros? ¿Dónde están? ¿Dónde están los ministros? ¿Dónde están los presidentes, almirantes y pilotos? ¿Dónde están? ¿Hasta cuándo hay que esperar? ¿Hasta cuándo hay que esperar? ¿Hasta cuándo hay que esperar? Los negros tenemos que romper las cadenas 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 Los negros tenemos que romper las cadenas